Cantando salí del norte por una pena de amor Embrujada la garganta soy guitarrero señor Enamoró de la noche como la luna del sol Amante de las estrellas, corazón de pica flor El vino de Capayate me marcha sin preguntar Y en noches de serenata me ablanda y me hace llorar Cantando salí del norte, soy de mi tierra el color Y como si fuera poco yo soy de salta señor ¡Vamos a las segundas! ¡Soy de salta señor! Coplero soy como nadie por el querer de una flor Soltero y sin compromiso cuando se da la ocasión En mi poncho colorado el carnaval se quedó Perfumado con albahaca juntito a mi corazón Bendita tierra querida por todo lo que me dio Un bombo dentro del pecho y en la garganta un gorrión Cantando salí del norte, soy de mi tierra el color Y como si fuera poco yo soy de salta señor ¡Soy de salta señor! Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana y nuestra bota de tarde Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mí me enseñó el baldío, hágame el tierra por la orilla Que la vida por el centro me pone la zancadilla A mí me enseñó el baldío, hágame el tierra por la orilla Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol y barrilete Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Soy de una villa y discúlpeme, me diablo en cualquier lugar Que el indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa, me diablo en cualquier lugar Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Y si la cosa no cambia yo he de seguir con su estrella Mi padre en un carro viejo pasó comprando botellas Como soñar nada cuesta, yo largo el río mi anzuelo Tal vez una noche de esta puede enganchar el lucero Como soñar nada cuesta, yo largo el río mi anzuelo Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Que meterme en el bolsillo la moneda de la luna Al terminar la jornada no tengo mejor fortuna Soy de una villa y discúlpeme, me diablo en cualquier lugar El indio de la comparsa cuando llega al carnaval Soy de una villa de santa, me diablo en cualquier lugar Asi que hay de seguir con su estrella Como soñar nada cuesta, yo largo el río mi anzuelo Como soñar nada cuesta, yo largo el río mi anzuelo Yo largo el río de la semana O lo largo el río mi anzuelo Como soñar nada cuesta, yo largo el río mi anzuelo Soy un viajante, un caminante con la vida por delante Y llevo tanto, tanto amor dentro de mí Conozco cielos, mares, ríos, lares y en mis mil andares Nunca me he olvidado de dónde salí Tu sol me lleva de la mano a cualquier rincón lejano Mi regreso tú no dejas de esperar Y ese espíritu, ese ambiente, que se ve en toda la gente Que ningún otro se puede igualar Porque vive muy profundo dentro de mi corazón El recuerdo de los días del ayer No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor Por esa tierra que me vio nacer Y a la tierra la quiero tanto vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país La tierra que me vio nacer Y a la tierra la quiero tanto vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento te lo ofrezco yo a ti Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país Tierra de mi alma, luna ardiente, sol caliente Son mi gente que me inspiran cada día en el amanecer Hay caminos en que andamos y a veces tropezamos Tu cariño como madre nos ayudará a vencer Porque vive muy profundo dentro de mi corazón El recuerdo de los días del ayer No hay esquina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor Por esa tierra que me vio nacer Y a la tierra la quiero tanto vivirá por siempre en mí Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti Yo sí quiero a mi país Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Porque vive muy profundo dentro de mi corazón Recuerdo de los días del ayer No hay destina en este mundo que me pueda hacer borrar el amor Por esa tierra que me vio nacer Y a la tierra la quiero tanto vivirá por siempre en mi Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti Yo si quiero a mi país Y a la tierra la quiero tanto vivirá por siempre en mi Todo mi sentimiento te lo entrego yo a ti Se lo pido a todos los santos que vigilen sobre ti Yo si quiero a mi país Y a la tierra la quiero tanto vivirá por siempre en mi Donde se esconde tu corazón Donde andarás golondrina Con tu plumaje de suave luz Enamorada de la cruz del sur Tú del que dulce tocando al sol Las melodías del alma La pachamama subió a bailar Enamorada de un viejo ritual Baila que baila cholita y mi guairito de amor Que en el norte tu magia te espera Yo llegaré cantando tal vez por mamar Y caseré en tu vientre de luna y estrella Siete colores para morir En el cardón de los sueños En el cardón de los sueños En la quebrada te encontraré Amaneciendo de almacra mi piel Hay la que baila cholita y mi guairito de amor En el norte tu magia te espera Yo llegaré cantando tal vez por mamar Y caseré en tu vientre de luna y estrella Baila que baila Baila que baila cholita y mi guairito de amor En el norte tu magia te espera Yo llegaré cantando tal vez por mamar Y caseré en tu vientre de luna y estrella Y caseré en tu vientre de la luna y estrella O llegaré cantando tal vez por mamar Y caseré en tu vientre de la luna y estrella ¡Gracias! ¡Gracias!